Eddie Van Halen, pionero de la guitarra eléctrica que inspiró a generaciones de músicos con un sonido único y sus inigualables técnicas de tapping. Edward Van Halen aprendió a tocar piano a los 6 años, su padre como pianista de jazz tuvo una gran influencia en sus primeros años de vida. Cuando joven le gustaba escuchar a los Beatles y David Clark Five, por entonces acabó descubriendo que la guitarra era el instrumento que más le gustaba, de hecho logró aprender nota por nota los solos de guitarra de Eric Clapton en sus canciones de Queen. En 1972, luego de formar una banda de heavy rock con su hermano Alex para tocar en fiestas, clubes y suburbios de Los Ángeles, se juntaron con el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. La banda pronto empezó a actuar bajo el nombre de Van Halen. Fue entonces cuando Eddie comenzó a experimentar con el tapping a dos manos, un estilo que no era nada habitual en el metal y el hard rock de la época. El estilo de Eddie Van Halen fue revolucionario, tendiendo un puente entre el rock y el metal en la décadas de los 70 y 80. Eddie combinaba extensos y poderosos acordes con velocidad y destreza extrema. Creó un sonido que muchos imitan pero que nunca podrán replicar. No se puede hablar de Eddie Van Halen sin mencionar la famosa Frank Stratt, una guitarra creada por el propio Eddie, cuyo nombre es un acrónimo de Frank Stein, el famoso personaje de ficción y Stratocaster, la guitarra eléctrica hecha por Fender Musical Instruments. Frank Stratt realmente es una guitarra única que nació cuando Eddie compró un cuerpo inacabado de fresno junto con un mástil de arce. Eddie pintó la guitarra de negro pero percibió que no era el color adecuado. Fue entonces cuando se le ocurrió el patrón de la Frank Stratt, color rojo de fondo, con marcas de tape de cinta adhesiva de color blanco por encima. Van Halen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007 junto a Eddie Van Halen de forma individual por sus trabajos como guitarrista. Eddie también participó en temas de otros artistas, sobre todo aunque sin acreditar en el solo del éxito de Michael Jackson Beat It. Eddie Van Halen falleció el 6 de octubre de 2020, tras una larga batalla contra el cáncer a los 65 años de edad. Pero su enorme huella de influencia aún perdura en generaciones de guitarristas y músicos de rock por todo el mundo. A ustedes, gracias por la sintonía que nos brindan por todo el planeta Tierra. Gracias por darle vida a la vida, no contaminando el medio ambiente. Sonando. Van Halen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!